Tiene la palabra el diputado Fabio Ketlas. Ahí está, Ketlas, ahí está. Está el diputado Fabio Ketlas. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Ahí lo escucho, diputado. Bueno, gracias, presidente. Bueno, venimos a poner en consideración del Pleno la ampliación del presupuesto votado el año pasado. Nosotros creemos que la administración siempre tiene que contar con los instrumentos necesarios para ejercer bien su trabajo. Lo creemos firmemente porque cada vez que la administración encuentra dificultades por falta de instrumentos, esas dificultades se trasladan al conjunto social. Hay vasos comunicantes que hacen que las dificultades del Estado naturalmente impacten en la sociedad. Y siempre somos proclives a que la administración... Un segundo, diputado, que se está acoplando. Continúe. Gracias. En un mundo irremediablemente inestable, por la velocidad de los cambios tecnológicos, por la ausencia de espacios internacionales de coordinación efectiva, porque a mayor densidad de vínculos, mayor multiplicidad de resultados posibles, por lo que fuera, es un deber de la política y de las instituciones políticas brindar certidumbres. Aunque sea las mínimas certidumbres provisionales que puede dar un presupuesto durante un año. El presupuesto, todos lo sabemos acá, los que estamos en esta casa, bien puede ser, como vulgarmente lo llamamos, un dibujo, bien puede ser un ejercicio de sinceridad, de previsión de recursos y de autorización de gastos que incremente la legitimidad de actuación del sector público. Argentina necesita recuperar una cultura presupuestaria, una cultura que haga que el debate en el Parlamento sobre el presupuesto sea un debate efectivamente sobre las finalidades del Estado. Y que cuanto menor sea la discrecionalidad que después tenga el Ejecutivo para ejecutar esos gastos, más ennoblece el debate presupuestario. Se transforma en un debate comprometido, en un debate sustantivo y no en un debate vacuo, si después las partidas pueden ir y venir a su antojo. Para que los representantes del pueblo podamos discutir los presupuestos como corresponde, tenemos que bajar los niveles de discrecionalidad. Como todos sabemos, este año, lamentablemente, por motivos por la pandemia, el PBI caerá dramáticamente. Nos vimos impedidos a desarrollar actividad económica, la logística se vio entorpecida, muchas fábricas debieron cerrar, muchos negocios debieron cerrar, hay zonas todavía muy afectadas en la Argentina. Evidentemente, somos más pobres que el año pasado. Y como somos más pobres, necesitamos planificar nuestro esfuerzo y poner nuestro foco de una manera más ajustada. Ajustada en el sentido... ¿Cómo, cómo? No es el término. Señores diputados, les reitero que no dialoguen con micrófono abierto mientras hay un diputado hablando. Gracias, señor presidente. Y yo retomo la palabra de muchos de los colegas que han hablado en esta y en otras sesiones sobre la cultura del cuidado, la ética del cuidado. Debemos cuidar nuestro tejido económico, lo hemos en la moratoria y en el cambio de la ley de concurso de hace una semana atrás, hemos puesto foco en eso, pero cuidar nuestro tejido económico no solo significa atravesar esta recesión presente, sino proveer de un horizonte. Si la política no provee de un horizonte, la incertidumbre estimula conductas negativas, la incertidumbre estimula conductas antisociales. No vivimos los argentinos en emergencia permanente exclusivamente por factores externos, sino porque no asumimos con responsabilidad el ejercicio de establecer prioridades y de enfocar los esfuerzos. Yo celebro la sanción de este presupuesto con las objeciones que han hecho mis colegas de bancada y espero dentro de un mes discutir el nuevo presupuesto para todo el año completo 2021 bajo estos criterios que acabo de mencionar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.